bienvenidos a un nuevo vídeo especial 999 suscriptores ya casi mil solo falta una o sea que se suscriba a uno vamos a jugar unos juegos y vamos a empezar con este cargar 1 2 2 ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Tú? ¿No? 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 Se puso difícil La cosa Porque son los mismos Estos Son iguales Toma Toma ¡Ah! Toma 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Epa! ¿Ese pegó? Ok chicos Vamos a jugar otro juego Ok chicos Acabo el video, voy a hacer parte 2 Adios